Mercado Fresco 2 te invita a disfrutar de nuestros grandes ahorros, ahorros semanales que iniciamos con 10 millos de res a 3.99 la libra, trocito de res a 4.99 la libra, chuleta de puerco a 1.89 la libra, costillas de res para caldo a 3.89 la libra, limón verde 10 por un dólar, repollo verde 3 libras por un dólar, naranjas 3 por un dólar, manzana roja 3 por un dólar, aguasle 3 paquetes por 11 dólares, vegetales 5 por 3 dólares, jalapeños la costeña 2 por 3 dólares, maíz para pozole juanitas 2 por 5 dólares, estos y más ahorros aquí en Mercado Fresco 2, recuerde que somos Mercado Fresco 2, siempre fresco, siempre grandes ahorros.